¿Alguna vez habías escuchado Feria de Solidaridad? Pues aquí no solo hubo solidaridad, fue la Feria Latidos de Solidaridad porque es desde el corazón. El 3 y el 4 de mayo lo vivimos en Bogotá y el 8 de mayo en Medellín. Desde diferentes ciudades se sintió la solidaridad de los emprendedores, el grupo de baile, estudiantes y graduados poli. Vamos a ver qué tienen por decirnos. El poli, aparte de darnos visibilidad a nuestros productos, nos permitió a conocer a las personas que vinieron, a los docentes, a los estudiantes, para que puedan degustar los productos y demás. La verdad fue una experiencia muy agradable debido a que pudimos dar a conocer más nuestro emprendimiento y gracias a esta feria muchos estudiantes y también personas que pudieron ingresar a esta feria nos ha podido conocer más y podemos llegar a más comunidad. La feria nos brindó un espacio muy bonito y la gente nos dijo que fue productos muy innovadores y eso dio una energía muy chévere en el lugar. Gracias Poli por ser los solidarios y gracias a todas las empresas que estuvieron aquí en el poli aportando un grano de arena. Güellera en Colombiana les da un abrazo y estamos de corazón azul, corazón solidario. Gracias Poli. Y así fue como en el poli sentimos la solidaridad a través de los latidos.